Si tú estás aquí, no hace falta nada más que tu presencia, que tu gracia y tu amor hoy me sostengan. Y es que no hay nadie como, nadie como, que se pueda comparar. Café Espiritual, Oración de la Mañana Oremos juntos. Amado Dios, hoy me acerco hasta ti, lleno de devoción y alegría, para darte infinitas gracias, por todas las bendiciones que tú me brindas día tras día. Gracias por la dicha de este nuevo despertar, por mi hogar, por mi familia, por el trabajo, la naturaleza, por el pan que pones en mi mesa, y por todas las personas que me rodean. Te pido también por mi familia, y por todas las personas que amo, que seas tú abrazándonos con tu amor, protegiéndonos con firmeza, y colmando nuestras vidas de salud, bienestar, alegría y bendiciones. Te suplico que apartes de nuestro camino al falso amigo, al enemigo malintencionado, y nos libres siempre de todo mal, y yo, confiado en tu misericordia, te pido tu santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Humanizando tu alma, busca si encuentras a Dios. Si tú estás aquí, no hace falta nada más que tu presencia.